Cuando empecé mi carrera profesional pensaba, si un día tienes tu clínica, ¿dónde te gustaría tenerla? Pensaba, por supuesto, en Barcelona, en mi ciudad, y pensaba en una calle céntrica, una calle transitada, una calle agradable, fácil, tanto para nuestros pacientes como para nuestro equipo. Pero notaba en la parte de atrás de mi cerebro que había una calle que descartaba automáticamente, el Paseo de Gracia, mi calle preferida en el mundo. Tengo tres calles que me gustan mucho, el Paseo de Gracia-Barcelona, la quinta avenida en Nueva York y la avenida Nierski en San Petersburgo. Y tenía la idea de que no podíamos venir aquí, que era demasiado, hasta que un día, hace un año aproximadamente, dije, ¿y por qué es demasiado? ¿por qué es demasiado? Si es un sueño, lúchalo e intenta cumplirlo. Así que, un año después, aquí estamos, en Paseo de Gracia, porque queremos que nuestros pacientes, queremos que nuestro equipo, pues queremos estar en el mejor sitio posible y que convierta esta experiencia en una experiencia muy agradable, diferente y única. ¡Os esperamos!